Android 16 tiene a todo el mundo enfadado. ¿Por qué? Bueno, básicamente es por un pequeño cambio que podría tener un impacto masivo y que de hecho podría arruinar tu experiencia con teléfonos Android, ¿no? De hecho, Android 16 está copiando descaradamente a iOS. ¡Oh! ¡Sorpresón, ¿no? ¡Qué cosa más loca! Llevan haciéndolo años y Apple lleva años copiando también a Android. Así que, fanatismos aparte, vamos a meter la intro y te cuento porque esto va a traerte. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama Plus, lunes 9 de septiembre. Y qué mejor manera de empezar un lunes que hay además evento de Apple que con una noticia como esta y con un vídeo como este. Y es que os voy a contar cuál ha sido ese gran cambio, ese pequeño cambio que puede tener un impacto masivo y que de hecho está haciendo que mucha gente vamos, arda en redes sociales. El caso es que se filtró Android 16. Hay un vídeo que ya hicimos en el canal hace un par de días que podéis ver donde analizamos en profundidad lo que pasaba con Android 16. Pero básicamente, el cambio principal viene en la separación entre el panel de notificaciones y el panel de ajustes rápidos. ¿Vale? Entonces, ahí en el vídeo aparece cómo se mueve la nueva versión y todo esto. Básicamente, os hago un resumen rápido. Tenemos las notificaciones deslizando con un dedo. ¿Vale? Y luego, si deslizamos con dos dedos, accederíamos en este caso al centro de control. Entonces, ¿cuáles son las quejas? ¿Dónde está el problema? Bueno, básicamente, mucha gente se está quejando de que esta nueva versión limita el uso con una sola mano. Al final, cuando tienes que usar dos dedos para algo, es muy complicado hacerlo, a no ser que tengas dedos de contorsionista y hagas ahí una cosa extraña de, bueno, acceder a ese centro de control, a ese panel de ajustes rápidos con una sola mano. Sería realmente complicado. También se están quejando por la confusión un poquito con este gesto de deslizar, porque, pensemos por un momento, esta manera de utilizar las notificaciones y los ajustes rápidos lleva siendo así desde Android Jelly Bean. O sea, hablamos de 4.1. O sea, hace más de una década que estamos acostumbrados, básicamente, a deslizar una vez para notificaciones y deslizar dos veces para el panel de ajustes rápidos. Y luego, también las quejas vienen por la sensación de que se está copiando a cómo se hace en iOS, ¿vale? Esto, al final, pues es muy evidente, ¿no? Ya hemos visto cómo funciona el nuevo centro de control y las nuevas notificaciones de iOS. Y, al final, ya sabéis que esto lo hemos hablado mucho en el canal, parece que Android y iOS están condenados a cruzarse en algún punto, ¿no? O sea, que lleguen a un punto que, básicamente, van a parecer uno una skin del otro. O sea, va a ser una cosa de este rollo, ¿no? Entonces, estaréis viendo por pantalla varios artículos que me he encontrado de medios de comunicación ya diciendo, no voy a actualizar a Android 16 si esto se confirma, si esto es real. Pero, más allá de todo esto, quiero detenerme un momento y pensar, oye, ¿hay algo bueno en todo esto? Lo cierto es que tiene posibles ventajas, ¿no? Este nuevo cambio. Primero, vas a tener un acceso, digamos, más rápido a los ajustes, ¿no? Antes tenías que deslizar dos veces y ahora, pues, con un solo gesto vas a poder acceder a los ajustes, ¿no? Y es cierto que, a nivel de organización, puede tener sentido. Y dejarme que me explique. Realmente, entre notificaciones y ajustes rápidos no hay relación ninguna. Es decir, no tiene nada que ver. Una cosa es el Wi-Fi y otra cosa es si te ha escrito tu novia para ir a cenar esta noche. O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Sí que es cierto que, como estábamos acostumbrados a eso, pues, nos parece que tiene sentido, ¿no? Que las notificaciones y los ajustes rápidos estén todos juntos. Pero la realidad es que, a nivel de interfaz de usuario, deberían de estar muy separados. De hecho, ya lo sabéis que hay otros fabricantes que ya están usando la versión separada, no solo Apple, y que, bueno, lo hacen desde hace bastante tiempo y con éxito, ¿no? Y luego, me quiero detener en que me gusta realmente lo que veo en Android 16. Es decir, me gustan algunos iconos grandes y otros pequeños. Actualmente, todos los iconos son gigantes. En Android Stock hablo, ¿eh? Y al final dices, oye, no tiene sentido. Hay cosas que las necesito con más información y otras que realmente con un toque y un iconito pequeño me sirve. Es cierto que Apple hay una cosa que ha hecho muy bien en su nuevo centro de control de iOS 18 y es que incluso parece que hay como widgets, ¿no? Dentro del propio panel de ajustes rápidos o del propio centro de control. Más allá de que luego tenemos, ya sabéis, diferentes como páginas, ¿no? Y cada página puedes configurarla un poco a lo que más te guste, ¿vale? Pero me parece que tiene mucho sentido cómo lo están haciendo. Eso sí, os digo esto. Esto es una filtración. O sea, esto podría cambiar de aquí a cuando salga Android 16. Y de hecho, yo creo que lo voy a hacer. Luego te cuento lo que para mí será más probable. Entonces, con esto vamos a llegar un poco a la gran pregunta, ¿no? Pero para haceros la pregunta os tengo que poner en contexto. Sobre todo para que entendáis cómo lo hacen actualmente, pues, iOS y cómo lo hacen otros fabricantes. Caso de Xiaomi, caso de Honor, que llevan tiempo trabajando en esta vista dividida, ¿no? Entonces, básicamente, tú, por ejemplo, en Xiaomi tienes el lado izquierdo de la pantalla es para las notificaciones y el lado derecho de la pantalla es para el panel de ajustes rápidos. Cierto es que Xiaomi te da incluso la opción de elegir. Oye, ¿quieres esta historia dividida o la quieres todo unificado con los ajustes arriba y las notificaciones debajo, no? O sea, Xiaomi incluso te da la posibilidad de elegir, ¿no? En iOS no es así. A mí me parece que esto tiene un problema y es que requiere precisión. Es decir, tienes que tener el dedo siempre arriba a la izquierda para notificaciones y arriba a la derecha para ajustes. Al final, esto, cuando estás acostumbrado a Android de una determinada manera, incluso puedes llegar a deslizar desde el medio de la pantalla, ¿no? Para abrir las notificaciones, que a mí es algo que me gusta precisamente para hablar de este uso con una sola mano, ¿no? También es cierto que en Xiaomi o en Apple, cuando tú deslizas desde la mitad de la pantalla, aparece la búsqueda de aplicaciones, ¿no? Que también, pues, puede tener sentido. Entonces, con toda esta información, yo quiero que vosotros debatáis en los comentarios y me digáis y me respondáis a la gran pregunta. ¿Prefieres un panel de notificaciones y ajustes dividido cada uno por su lado o prefieres algo unificado? Yo personalmente, os voy a dar mi opinión, me gusta más el panel unificado, pero me gustaría cambiarlo un poquito y dejarme que me explique, ¿vale? Porque es cierto que yo prefiero unificado tal y como funciona ahora, pero como os he dicho, para mí no tienen nada que ver las notificaciones con el centro de control o con los ajustes. Entonces, yo sinceramente pondría otro gesto que no tuviera nada que ver, pero nada que ver para abrir los ajustes rápidos y luego las notificaciones que siguieran como están. Es decir, que pudiera deslizar desde cualquier parte de la pantalla y ver una vista rápida con deslizar una vez y una vista más detallada deslizando dos veces, ¿me entendéis? Y el panel de ajustes rápidos en otro gesto, yo que sé. No sé si es dibujar una C en pantalla para la C de control, por ejemplo. No lo sé, pero que sea un poquito más accesible. Conclusión de todo esto, que lo más probable que ocurra con Android 16 es que acabe siendo efectivamente como es en iOS, en Xiaomi y en Honor. Esto es lo que yo veo más probable porque no tiene sentido realmente limitar a utilizar dos dedos sí o sí, ¿vale? Entiendo que al final acabarán pasando por el aro y dirán, vale, si quieres dos dedos lo puedes hacer, pero si deslizas desde la derecha, accederás a ajustes y si deslizas desde la izquierda, accederás a las notificaciones. Yo creo que es al final lo que va a ocurrir. En fin, todo esto, ¿qué pensáis que es? ¿Es un poco el principio del fin de Android, de su esencia, de cómo lo conocemos, de lo que estamos acostumbrados en la última década? ¿O es una evolución necesaria? No lo sé, dejadme en los comentarios y os voy a estar leyendo porque esto es un tema que está generando polémica. Así que nada, un abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao.